esta es una hija de sunrise en verano tiene un tono color de rosa divino ya se las he enseñado es la que le digo lágrimas de ángel este año vendí como unas cuatro así que gracias a dios ya se va propagando ahí poco a poquito porque a ella la tengo desde hace muchos años yo creo desde el 17 o del 18 cuando había comprado una colección grande de hijas de sunrise entonces esta es una y si como les digo esta es buena para aprender ya este año lo que pasa que la mata no daba esquejes y yo no quería cortarle sus ramas grandes que traía así que bien bonita lagrimas de ángel una hija de sunrise jumbo como les digo este año ya vendí unas 4 por allá en san antonio ya la tienen no me acuerdo a quien más se la vendí pero si son cuatro las que he vendido las que he vendido